Ahora nos vamos hasta Cobán, Guatemala, a escuchar otra poderosa historia. De verdad, esas historias a mí me vuelven a firmar, me recargan la pila, me renuevan de verdad. Y bueno, me pone en modo gratitud con Dios, es decir, gracias, gracias, gracias Dios, porque de verdad se siguen multiplicando historias de transformación por todos los países. Y esta historia no es una excepción, es algo impresionante. Escuchar la historia de Herbert de Paz, el día 4, 5 de abril del año pasado, lo tuve aquí como diamante. Y le dije, yo te veo que vienes muy pronto para Diamante Ejecutivo porque vi su organización y su crecimiento y aquí está, cumpliendo ese sueño del nuevo rango Diamante Ejecutivo. Este hombre trabajó en la banca, Banrural, en el Banco de Guatemala. Trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche. Imagínense nada más a qué hora veía su familia y tiempo con una situación de frustración, desesperación porque se sentía atorado. Después busca un trabajo en el gobierno y pues no ve gran cambio. Busca en redes de mercadeo una empresa donde estuvo un buen tiempo y no logró los resultados que él quería y por fin llega a Inmunotech. Claro que ya no creía. Él ya no creía en las redes, decía no, no, no. Pero como siempre pasa con Inmunotech, la gente se da la oportunidad, prueba Inmunocal, prueba los productos y dice aquí hay algo diferente. Y él empezó a ver la oportunidad. Él vive en Cobán, Guatemala. Escuchen esto. Se ganó el viaje a Punta Cana, viaje doble a Xcaret Arte en esta ocasión. Tiene siete diamantes en su organización. Yo creo que en un mes o dos meses más tenemos nueva diamante ejecutiva abajo de él porque viene fuertísimo su organización. Y en plena pandemia hace su diamante. Escuchen esto, recuerdo muy bien, en momentos muy difíciles, pero también un tiempo de hubo dos huracanes tremendo que devastó mucho en Guatemala y él no paró, no se rindió, siguió adelante viendo la oportunidad. Qué ejemplo, qué inspiración de verdad estos campeones cero excusas, que son un ejemplo y una gran inspiración. Su patrocinadora, Norma Guerra, Ascendente, Diamante Ejecutivo, Diamante Maglis Duarte, dice Alicia Carrillo, Miguel Caal, Ascendente, Ingrid García, Diamante, y nuestro Diamante Ejecutivo, José Antonio Che, y Pío Chávez, nuestro platino, Marco Cárdenas, Marco Álvarez, perdón, Marco Antonio Álvarez Zapien, platino principal ascendente. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Herbert de Paz para que nos comparta un resumen y felicitarlo por el nuevo Diamante Ejecutivo de Inmunotech. Felicidades, Herbert. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, doctor. La verdad, muy contento, muy emocionado, con sentimientos encontrados, porque, como lo dijo anteriormente, cuando me hice Diamante, lo habíamos decretado, de que iba a estar aquí como Diamante Ejecutivo, y hoy pues lo estamos haciendo realidad. Muy contento porque, pues, el rango se llegó de una forma muy natural, muy orquestada, creando y buscando el resultado de mi gente, y ahora, pues, ya es una realidad, ¿no? Gracias por la invitación, y me da mucho gusto estar representando a la región y a Guatemala. Así es. Felicitaciones nuevamente por esta gran historia de éxito, pero queremos que nos compartas un resumen de tu historia para quien no conoce tu historia, o recuerde, porque de verdad se dice fácil, pero adentro de ti había un fuego de saber que había algo mejor, había algo más grande, una oportunidad más grande. ¿No te sentías satisfecho tantas horas en el banco, después en el gobierno, después otro negocio que nomás no veías resultados? ¿Cuántas historias se repiten similares para llegar a lo que tanto anhelabas? Platícame un poco de ese tiempo, ¿y qué fue lo que viste en Diamantec para decir sí a este proyecto? Claro, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo nací en una familia de pescadores en un hogar paradisíaco que se llama Río Dulce, en la región de Izabal al norte de Guatemala, y ahí, pues, pescábamos mañana, tarde y noche, y me impulcan que yo debo buscar un mejor futuro, y encuentro trabajo, porque me graduo de contador en un banco, y ahí empiezo a ejercer a los tres años de estar en el banco, yo me hago gerente, pero me toca que renunciar, porque yo trabajaba de ocho a la mañana a ocho de la noche, y no veía el sol, estaba todo el día encerrado, media hora para comer, comer parado, con exigencias, estrés, presiones, y decido renunciar sin esperar un cambio, y me meto a la política. Yo trabajé en la política, estuve en el gobierno, y yo creo que soy el típico de personas común, de que hay millones de personas que andan buscando el éxito, que andan buscando superarse, que andan buscando oportunidades, que prueban una cosa, que prueban otra. Después del gobierno, renuncio, porque pues era un puesto político, y ahí era por cuello. Y me voy a trabajar al emprendimiento, compro dos franquicias, una de un pollo rápido, que aquí se llama Poyolandia, compro una ladería, y los tengo dos años, y yo creí que ahí me iba a volver millonario, pero no fue así, me tocó que cerrarlo a los dos años, porque esos negocios, había que pagar agua, luz, teléfono, empleado, deuda, y cuando venía a sentir, yo no me quedaba nada a mí, incluso tenía que sacar dinero de otro lado, para poder cubrir esos gastos, y a los dos años decido renunciar. Conozco la red de mercadeo, conozco una empresa mexicana, que es de las Bozas Moradas, y ahí pues me llena de emoción, porque ahí fue cuando despertó mi espíritu de conocer la libertad financiera, ahí estuve 10 años, casi 11 años, y yo hice lo que me decían que tenía que hacer, repartí volantes, pegué afiches, llevé buses a las convenciones, tenía oficinas, llenaba salones, y eso fue durante 10 años, solamente alcanzé un rango que se llama plata, generé como 5 mil quetzales, que son 400 dólares, no más, más lo que yo vendía, me cansé, me desesperé, me gané unos viajes, pero no eran todos pagados, solo pagaban el avión y el hotel, y uno tenía que ver dónde conseguía para la comida, y fue un estrés, cuando yo me salí de ello, me salí estresado, porque frustrado, me trataron mal, me dijeron muchas cosas, que yo dije, bueno, realmente yo ya no sirvo para esto, no soy líder, no nací para esto, me vuelco otra vez a los emprendimientos, tuve un restaurante, tuve una venta de pollo y papas fritas de carreta, y no me daba pena, yo había sido gerente, había tenido negocios, y dije, bueno, si me toca que empezar de nuevo, yo empiezo, pero arranco, y ahí fue cuando yo decidí, no más hacer redes de mercadeo, y cierro esos negocios en Río Dulce, y me voy a vivir a la región de Cobán, a lo alto, al frío, y más antes del calor al frío, un cambio radical, y yo dije, bueno, voy a emprender allá, pasé un año aquí en la región, sin trabajo, sin dinero, vivíamos nada más de lo que mi esposa generaba, de un pequeño emprendimiento que ella tiene, y ahí fue cuando yo conozco el proyecto a través de un amigo, ¿no? Impresionante, impresionante, admirable, porque cuánta gente se rinde ante todo esto que nos acabas de compartir, y se frustra y se atora, y esa resiliencia tuya de no rendirte, seguir buscando, seguir esperando que va a llegar la oportunidad, y verla con Inmunotech, y ver este cambio tan impresionante, ahora la cantidad de testimonios de salud que hay en tu organización, la cantidad de evidencias de testimonios fuertes que sé que en tu organización existen, y ahora testimonios financieros, ver a tu gente ganando, ver a tus siete diamantes, ahora que estuve en un evento en Guatemala, pues vimos el trabajo que están haciendo tan fuerte, tan exitoso, y ver las vidas cambiadas, platícanos ahora lo que ha sido este negocio, como negocio para ti, el, ¿cómo te sientes ver a tu gente ganando dinero, cambiando sus vidas, en salud, y en el negocio, y tu cheque más grande, en un mes como diamante, en quetzales, y el equivalente en dólares? Mira, cuando, cuando me habla mi amigo José Antonio Che, que es el diamante ejecutivo, cuando me hablan con Ingrid, yo había, estaba en una crisis, en la peor crisis de mi, de mi vida, recién había nacido mi primer hijo en septiembre, y ellos me hablan en octubre, y me dicen Herbert, ¿cómo estás? Y le digo, la verdad estoy jodido, estoy hasta, hasta aquí de estrés, no tengo una, una situación financiera estable, mi hijo acaba de nacer, estoy preocupado, estoy decidido a hacer lo que me toca que hacer para hacer adelante, me explica, y yo le digo a José Antonio, mira José Antonio, si esto es igual, a la otra empresa donde habíamos estado, porque junto con José Antonio, habíamos estado en la otra empresa, le digo, si es así, yo no quiero, esto ni me hable, y me dice, no, es diferente, me explica, y yo le digo, mira, con seis mil quetzales que yo gané al mes, que son setecientos dólares, con setecientos dólares que yo gané al mes, tú me tienes aquí en esta empresa, pero explícame cómo es, y tocó que viajar cinco horas de Cobán a la ciudad, para ver, escuchar las primeras conferencias, y ahí me doy cuenta de gente que yo conocía, que estaban ganando dos mil, tres mil, cuatro mil dólares en apenas seis meses, que tenía la empresa, y digo, bueno, ahora, esto es real, le voy a entrar, no tuve, no tenía el dinero para escribirme, me tocó que prestar dinero, lo único que tenía eran dos mil quetzales, que era para el gasto mensual, yo dije, o aguantamos hambre un mes, o aguantamos hambre toda la vida, pero yo me la voy a jugar, me voy a arriesgar, me inscribo, empiezo a tomar el producto, y ahí comienza a transformarme, a los pocos días, a los meses, yo ya estaba ganando los seis mil quetzales, nos había tocado que ir a vivir a la casa de los suedros, porque no generábamos ingresos, y lo primero que hago, es llegar a oro, y con los ingresos de oro, yo ya puedo pagar una casa aparte, y me voy a vivir aparte, dejé de vivir en la casa ajena, y ahí comienza mi historia, pero ver ahora, yo en la otra empresa donde estaba, me pasé 10 años para ganarme cinco mil quetzales, cuatrocientos dólares, y ver que ahora mi gente, esos siete diamantes que están en mi equipo, están ganando más de mil, dos mil, tres mil, hasta cuatro mil dólares, en tan poco tiempo, no me cabe duda que estamos en el camino, y en el negocio correcto, y eso yo lo motivo a la gente, le digo mira, este negocio la verdad es real, te puede cambiar, y ahora con seguridad, yo le hablo, porque a mí me está también transformando, de los siete diamantes que tengo en mi equipo, cuatro los he traído yo, han sido mis amigos, mis conocidos, y estamos muy contentos, porque se ve el cambio, de lo que estamos logrando, mi cheque más grande de diamante, fue de cuatro mil dólares, que aquí en Guatemala, ganarse cuatro mil dólares, la verdad, es un cambio radical, después de estar sin dinero, después de estar en la quiebra, no tener para entrar, a ganar cuatro mil dólares, en un solo mes, la verdad que es un cambio, totalmente diferente, lo que ha sucedido, para mí, y para mi equipo. hoy depositó Inmunotech, hoy te depositó, tu primer cheque de diamante ejecutivo, mira esa sonrisota, tan impresionante, es otro nivel, una bendición mayor, y esto, pues, de verdad, te lo has ganado, con tu perseverancia, con tu enfoque, con tu trabajo de corazón, y este perseverante, y en equipo, y eres un gran ejemplo, porque ya, como diamante ejecutivo, es otra historia, no hay duda, que viene lo mejor, veo tu equipazo, que tienes, verdaderamente, van a ser una historia, cada vez más grande, pronto, también te tendré, como platino, aquí, porque así te vemos, tienes todo el potencial, para hacerlo, y pues también, estuviste en Punta Cana, un viaje inolvidable, estaremos viendo, los primeros dios, en, en Xcarel, este, Xcaret Arte, sé que, pues, varios de tus equipos, de tu equipo van, también, son ganadores, y, yo quiero que también, des unas palabras, finales, a toda esa gente nueva, toda esa gente, que tiene duda, como tú tuviste, como yo tuve, como todos tenemos al inicio, porque será cierto, este, la verdad es, hay tanto, tanto fraude, por todos lados, tantas empresas, que fracasan, y encontrar una empresa, seria, seria, que de verdad, le cambia la vida, a quien se compromete, pues es una bendición, y la, y la tenemos, es en nuestras manos, Inmunotech, ¿qué les puede decir, a esas personas nuevas, qué les puede decir, a estos asociados, platas, oros, para que verdaderamente, sigan adelante, vengan por sus sueños, y de verdad, cambien su vida, como tú lo estás haciendo. Gracias, gracias, doctor, bueno, quiero robarte un minuto, también, para, para agradecer, infinitamente, a toda mi línea ascendente, y toda mi línea, el equipo que está conformado, de los siete diamantes, yo no los puedo, y es más, yo le tengo una, yo tengo una presentación, donde tengo una lámina, donde les estoy agradeciendo, los estoy bendiciendo, en todas las presentaciones, están ellos, de mis diamantes, a Keila de Cobán, a Selvin de Cobán, a Beverly de Poptum, Sandrita de Poptum, Saúl de Huehué, Adolfo de Huehué, y el más reciente diamante, del equipo de Río Dulce, a Lester, que sea mi amigo de años, y a todos los equipos de ellos, porque ellos son los verdaderos líderes, los que están ahí trabajando, yo nada más les digo, bueno, yo soy su ayuda, su apoyo, lo que los va a guiar, los va a capacitar, vamos a estar trabajando, mano a mano, hombro a hombro, si hay que caminar, caminamos, si hay que ir a caballo, si hay que ir en lancha, si hay que ir a pie, bajo el sol, bajo la lluvia, lo vamos a hacer, porque estoy comprometido, desde el momento que yo les digo, que se van a firmar conmigo, estoy comprometido con ellos, para que tengan éxito, a José Antonio Che, a Ingrid García, a Norma, a Maglis, a Alex Carrillo, a Miguel Cal, Pío Chávez, que ha estado siempre ahí conectado, a Marco, Rosa Ofelia, Benjamín, Nacho, y la verdad que ha sido, Mario Huerta, verdad, entonces, ha sido impresionante, yo estaba en otra red de mercadeo, y te lo prometo, nos dejaban solitos, solitos, durante muchísimo tiempo, no recibí el apoyo, y aquí estamos recibiendo, de toda la línea, y la verdad, esto es impactante, porque yo le he prometido a la gente, también, que voy a estar con ellos, y así lo he hecho, y eso para mí, es lo mejor que puede tener, Inmunotech, que es el trabajo en equipo, el equipo de liderazgo, se nos terminó el tiempo, y tienes medio minuto, para la pregunta que te hice, el mensaje para los nuevos, y los que son asociados, platos y oros, por favor, claro, que creen en ellos mismos, y que el producto no nos queda mal, hay que ir sin miedo, hay que ir sin pena, sin lástima, y sin vergüenza, que luchen por sus sueños, que tengan un porqué poderoso, y sobre todo, déjense guiar, déjense enseñarse, hay un equipo de trabajo, que va a estar acompañándolos, y eso para mí, es lo mejor, que tiene ahorita, Inmunotech, su producto, su sistema, su plan de compensación, y su equipo de liderazgo, esas tres juntas, vamos a hacer, que cualquiera que empiece hoy, de aquí a tres meses, se haga diamante. Wow, felicitaciones Gerber, te mando un fuerte, fuerte abrazo, a ti, a tu familia, a todo tu equipo, y que sigan los éxitos, aquí te espero pronto, como platino de Inmunotech, felicidades campeón, gracias.